hola amigos de tecnológica como están y siguiendo con la edición de imágenes en 3d con nuestro pain en windows 10 vamos a continuar pero esta vez mostrándoles cómo quitar o cambiar fondo en nuestro país bien el procedimiento es el siguiente seleccionamos con clic derecho la imagen que vamos a editar la abrimos y cuando la tenemos la recortamos si es el caso luego de que vayamos a recortar la más y listo y acá viene lo mágico bien vamos a dar en selección mágica para que para los siguientes en siguiente y observen muy bien que su imagen que van a editar esté bien seleccionada para que cuando vayan a cambiar de fondo no se les vaya a perder ningún detalle listo entonces en listo muy bien entonces estas opciones es para si ustedes quieren cambiar de posición a su imagen si la quieren acercar o la quieren alejar bien perfecto cuando ya ustedes crean tener su imagen en la posición que han elegido entonces dan en pinceles bien y van a hacer lo siguiente van a elegir el color del lienzo del fondo que van a tener vamos a ver este amarillo claro y vamos a hacerlo de una manera más ágil con relleno comenzamos a vertir el relleno en la imagen y ven que no se nos está afectando para nada nuestra fotografía o nuestra imagen porque sencillamente ahora cuidamos prestamos mucha atención cuando estábamos haciendo la selección mágica listo cuando hayamos creído que tenemos ya listo el relleno entonces le damos acá en menú para guardarlo de la manera que queramos si en vídeo o si modelo 3d o si en imagen amigos esto es todo por hoy no se les olvide suscribirse dar manito arriba hacer sus comentarios si es el caso hasta pronto